Hola, sean todos bienvenidos al Top 5 de las noticias deportivas con Cali de Deporte. Primera noticia, son aseguradas dos sedes más para los primeros Juegos Panamericano Junior 2021 en Cali. El primero se trata del Coliseo Miguel Calero, donde se desarrollaron las competencias de lucha y taekwondo. El Coliseo recibió la visita de la Comisión Técnica de los Juegos, encabezada por su director deportivo Juan Miguel Gregorio, quien aseguró que el escenario cuenta con los requerimientos necesarios para llevar a cabo este evento. El otro es el baladromo Alcides Nieto Patín, que se prepara para recibir las disciplinas de ciclismo de pista y patinaje artístico. Este cuenta con un área de 11.800 metros cuadrados, donde resalta su belleza arquitectónica y colorida. Segunda noticia, infortunadamente el pasado 10 de agosto el exjugador y ex técnico serbio Vladimir Popovic falleció a sus 85 años en Belgrado, Serbia. Como jugador, fue parte de la selección de fútbol de Yugoslavia, destacando su participación en la Copa Model de Fútbol de 1962 y eliminatoria del Mundial de Inglaterra en 1966. Como entrenador, dirigió alrededor de 11 equipos, entre ellos la selección de Perú, y en Colombia, a Santa Fe y al Deportivo Cali, con quien de la mano a cada uno le dio su quinta estrecha. Al igual, se destacó como entrenador de Atlético Nacional y Millonarios. Nuestro más sentido pésame a la familia y allegado del entrenador. Tercera noticia, pasando el ciclismo, nos llena de orgullo decir que son 5 los colombianos que llegan al Giro de Lombardía. Se trata de Einer Rubio y Juan Alba por Movistar, Miguel Flores por Androni, Harold Tejada por Astana e Iván Sosa por el Neos, que tomaron parte el día sábado en el segundo monumento del año, el Giro de Lombardía, sobre 231 kilómetros. Son 4 vueltas por etapa. Vuelta a San Juan, Vuelta a Algarve, Vuelta a Burgos y Vuelta a Polonia. Les deseamos los mejores de los éxitos a los colombianos. Cuarta noticia, en el béisbol no paran los elogios al lanzador colombiano Luis Patiño por su lanzamiento de 99 millas por hora en las grandes ligas. El béisbolista de 20 años sigue sumando su experiencia con la pelota caliente más importante del mundo. Tras registrar en la noche del jueves su tercera aparición con los padres de San Diego. El barranquillero realizó 34 lanzamientos, de los cuales 23 fueron contados como strike. Precisamente uno de ellos sorprendió porque alcanzó una velocidad de 99 millas por hora. Enhorabuena por el colombiano. Quinta noticia, la goleada histórica del Bayern Múnich al Barcelona. Tras un resultado de 8-2, el equipo español ha sido eliminado a la Champions y han calificado este partido como una de las mayores vergüenzas para el Barça. Inclusive, en sus declaraciones, Tiara Tique ofreció su cabeza en caso de reanudación de contratos. Recordemos que el equipo español no recibía una goleada de esa magnitud en un partido oficial desde el año 1946. Y bien, este fue el top 5 de las noticias deportivas de la semana con Cali de Deporte. Hasta la próxima.